Recolectar puntos Pero para esto eso hay No Ahora lo vamos a ver bien en el bar No, no, pero no Mirá Para si, ¿a dónde? Acá en Palermo ¿De qué bar lo vamos a ver bien? Te voy a decir En el bar que vos me mostraste recién Esa raya que viene, no sé de dónde Un dron viene Un día me explicó un director Ahí, mirá Que el ojo no está preparado Para poder trazar una línea con una cámara Que está en diagonal a una jugada Mirá Entonces, si vos la ves desde atrás Como se ve esa jugada No es offside Y si la ves de adelante es offside ¿Se entiende? ¿Tenemos la posibilidad de ver las dos repes? No, de verdad te lo digo, digo Y después el zambullón Tampoco lo comprendo demasiado Si podemos hacer un stop después Cuando la veas de un lado y de otro Vas a ver, vas a ver lo que yo te digo Ahora haces el stop o el slice No sé, toda esta cantidad de términos modernos Que se usan ahora para justificar No, después no es penal Revisa las dos cuadras Lo otro también es totalmente discutible Ahora, esta raya que vos trazaste Con el rojo, el azul En un ancho de la cancha Parece que tiene un tamaño Y en el ancho del otro lado de la cancha Parece mucho más amplio Sí Y entonces no es paralelo Por eso es lo que yo te digo Nosotros no podemos Ni nosotros, ni el VAR Ni una persona Puede determinar si está adelantado o no Si no tenés ¿Qué es la inteligencia artificial? Necesitas el mismo VAR Mirá, desde acá Desde esta cámara No, ahí ya pasó Ahí ya pasó Ya sé Pero desde esta cámara Vos lo vas a ver Lo vas a ver Distinto que si lo ves De la anterior repetición Porque una está A favor del delantero Y la otra está a favor de la defensa ¿Se entiende donde voy? Sí Vos tenés que tenerlo justo en la línea Para determinar realmente lo que pasa A mí lo que me parece ahora Cuando Y es No, perdón Y el VAR usó una repe para trazar Esta usó ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Acá no parecería que el ancho arriba Es mucho más que el ancho acá abajo ¿Entendés lo que pasa? Lo que yo El ancho allá en la altura de los bancos suplentes Parece tener un tamaño Y el ancho acá abajo Parecería ser mucho más Sí Desde esa repe va a parecer que está bien No parece paralelo No, pero va a parecer que está habilitado Y desde la repe de atrás de la defensa Va a parecer que está noxay Porque está mal tirado Eso no se puede hacer Sí Esto hay que cambiar Convengamos siempre Que nosotros todavía No tenemos esa tecnología Que impide el uso humano Exacto O sea, todavía nosotros tenemos un tipo Que es el que dice Acá Acá salió del pie Y el acá salió del pie Puede ser Una Ahí están las dos ¿Ves? Esto es lo que yo trataba de explicarte Digo Se trazó solamente En la imagen Que está En la mitad de la cancha La cámara O sea, la tiraron en diagonal Apuntando hacia la pelota Entonces acá te va a parecer De ser habilitado Porque acá parece más o menos En la misma línea Podemos discutir el hombro El brazo Pero mirá acá Pero mirá en la imagen De la izquierda Diego Acá la imagen de la izquierda Es distinto O sea, a lo que voy es que Tenemos que tener Cierto criterio Para poder trazar la línea De otra forma Porque no se pueden tirar Con cámaras en diagonal Así Y yo igual Con lo que me quedo Es que todavía Por lo menos acá En la Argentina Tenemos que seguir Teniendo en cuenta Que a pesar de usar el VAR Puede fallar Perdón Para que quede claro Diego Desde acá La imagen de la izquierda De la imagen de la izquierda Que ustedes ven Que ustedes ven En la izquierda El jugador parece Claramente habilitado Vos ves esta imagen De la izquierda Y vos decís Sí Bueno, vos me estás hablando De un claramente habilitado No, pero vos lo ves así De golpe, viste Sí Es la misma línea Y en la otra imagen Cuando lo tirás Parece como que tiene Tiene una parte del cuerpo Sétate, por favor Y tomate un café No, porque me hacen enojar Que tiran las líneas En otro lado Vos también Tomate a la heladera Pero corto, eh Agarrás un pedazo de queso Y volvés Porque ya venimos Y nos vamos con la conferencia De Gago Y nos metemos en el River Boca que se viene ¡Vos!